Buenas tardes y bienvenidos todos a otro nuevo videotutorial para videotutorialesonline.com Como ya sabéis en un video anterior he instalado Windows 10 sobre una máquina virtual ¿Qué problema básico nos encontramos cuando hacemos esto? Bueno, problema, por llamarlo de una manera Aquí la tengo abierta Y cuando hacemos la ventana más grande El tamaño de Windows no se hace más grande junto con la ventana Incluso si ponemos por aquí arriba Ver en Fullscreen o Host más F Le damos a Switch Y se nos queda con este tamaño como un cuadro dentro de nuestra propia pantalla Volvemos a pulsar Command F para salir Y vamos a solventar esto Vamos aquí a Device Y pulsamos sobre esta opción para insertar el disco de Guess Additions En la máquina virtual Le pinchamos Y vemos como que se nos ha creado Como si hubiéramos metido un CD dentro de nuestra máquina Pulsamos aquí O simplemente vamos por aquí por el explorador Nos vamos a este equipo Unidad de CD Y aquí tenemos el contenido de esta imagen Bueno, pulsamos sobre este primero Que pone Vbox Windows Additions Doble clic Le decimos que sí en la ventana que os aparece Y ya tenemos aquí en la pantalla de instalación Que simplemente es Next, 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 Next Y hecho Instalar Confiamos en el software de Oracle Y pulsamos en Instalar Y por último reiniciamos la máquina Pulsamos en Finish Se reinicia automáticamente Ok 3 3 4 6 6 7 6 6 10 8 7 Y como podéis ver, habéis podido ver en las propias imágenes, no ha hecho nada. Directamente se nos ha puesto la pantalla completa. Si pulsamos Command F, ya tendremos el Windows como si estuviera corriendo nuestra propia máquina a tamaño real en nuestra pantalla completa. Pues vamos a pulsar Command F y ya lo tenemos preparado para funcionar en cualquier resolución. Si lo hacemos más pequeño, la pantalla se nos va a ir adaptando al tamaño que le pongamos. Bueno, pues solo quería explicaros esto, que es una cosa que la gente busca y no sabe cómo se hace realmente. Y realmente, como habéis podido ver, es súper sencillo hacerlo. Espero que os haya gustado y por favor, suscribiros en este canal para poder obtener de primera mano y en el primer momento los nuevos vídeos que voy colgando. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.